Buenas chavales, aquí LordGamer, estamos con el capítulo 8 de Far Cry 6 y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Bueno, vamos a continuar Llega a la iglesia de verdad Buenas chavales, vamos a tomar el capítulo 8 de Far Cry 6 Hola Up in, boy Buenas chavales, vamos a tomar el capítulo 8 de Far Cry 6 Buenas chavales, vamos a tomar el capítulo 8 de Far Cry 6 Y vamos a tomar el capítulo 8 de Far Cry 6 Sin balayarte en la calle, el party lo traigo yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Try flying better next time! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué estamos aquí? No quiero que nos acompañe. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! We are in position. Ok, jefe. I'm here. I'll keep the engine running. Suerte. ¡Gracias! No chula until I say. Hello, Yarans! You honor me today with your presence just as I honor you with mine. These are the fake Yarans and they have no place here in our paradise. I am an Andrew. Go on. As punishment for their crimes. They will be hanged from the barrel of Yarra's might. What's our move, Carlos? Carlos! Shit. What? Arre, abre! He's out of the barrel of gas! The tower, you idiots! Oh, fuck. Ali's gonna die here. We need to move. Espada! I got him. I got him. You cover me. Understand? Ali, we gotta get him the fuck out of here. Here, boy. I got him. They just keep coming. Shit. Ah, Camilla. Grab him. We gotta keep moving. This way. I'm between them. I'm down to the road. Sorry. I'm side. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Nani, tenemos que ir de aquí! ¡Yo lo tengo! ¡Solo siguen vienen! ¡Coya! ¡Camila! ¡Graci! ¡No, ahora se puede! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenemos que ir! ¡A esta parte! ¡Quiet! ¡Donde es Billy! ¡Era debería estar aquí! ¡Yo llamaré! ¡Billy! ¿Donde estás? ¡Yo puedo entrar! ¡Esta lugar es más hordida en el demonio! ¡Se hagan Alejandro! ¡Era hordida! ¡Ok, ok! ¡Mirme al radio de la radio! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Mirme al radio! ¡Como, ya tenemos! ¡Queño! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Comie! ¡Arg... ¡Camila! ¡Suscríbete! ¡Rubines, unWhat's up! ¡Camila! ¡Almostén! ¡No, no, va! ¡Cuidado, no, va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, papá, lo quiero. No puedo. Stay with me, Alec. Stay with me. No, papá, lo quiero. No puedo. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. You saved your papá, but I didn't think wants to save me. You left me to die in that fucking camp. Billy, I think we're losing him. You think your papá, you think your papá had it bad? Think of what Jose can do to a man when he has the time. Stand back, hero. I could have been a man. I could have given up this whole fucking camp, but I didn't. Fucking Monteros. We're all dead, Camila. Castillo's already won. He's breathing. He's breathing. I'm weiß. He's breathing. He's breathing. He's better. ¡Balance your stance! A lion finds calm... ...before a kill. Sí, papá. ¡Fire, amigo! ¡Ah! ¡Qué bien, hijo! Bueno, ahora has escuchado de nuestra gran victoria en el occidente. Carlos Montero está muerto. Su guerrilla está en el camino. El campo de tabaco es seguro. ¡Fire! ¡Fire! ¡Mira, dame eso! ¡Bien! 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 ¡Your cousin, Sikhs! ¡Praise, Diego! ¡If I knew his plan, I would have told him that the Montero roots run deep in the farmlands! ¡Two hundred years! ¡Yes, uncle! ¡I was trying to surprise you! ¡Diego! ¡How many of your uncle's soldiers come from the farmlands? ¡Eighty percent, papá! Correct. And now, he has made a martyr of the most famous Montero. Let's see how many of his soldiers want to rebuild Paradise now. Por favor. Hey, you killed my son's last bird. Run. What? Run. Run. Run! Let's go. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Oh, hola. No tienes misión, es para mí. Gracias, Dani. Gracias. Gracias, Dani. Let's ride. Here's your wheels. Got here as fast as I could. I appreciate it. Come on, Churis. Let's ride. Let's ride. ¡Ah! 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 Clara, we walk right into a trap. Carlos is dead and the brother Alejandro isn't doing much better. Dani, you can't let that family fall apart. We don't just need the Monteros to take down Jose. We need them to take Esperanza and put his uncle Anton in the ground. Sí, Clara. I'll find a way. ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Je, je, je, je! ¡Ya llegué con Timbalay! ¡Claro, Roberto! ¡Ahí, no! ¡Sobredosis de alegría! ¡De Cuba! ¡Ya no me conoces! ¡Ya llegué con mi cantos de la dosis! ¡Estoy aquí! ¡Ya no me conoces! ¡Mira! Ya, ya, ya estoy aquí Como siempre Dándote ahí Donde a ti te gusta Y yo sé bien que te provoca Pide lo que quieras que llego, Roberto Pide lo que quieras This place will never be the same Lo siento, Carlos Hi, sorry In all my years Can I help you? Are you Father Pietro? Si Alejandro said you'd come You know I remember the day I married Carlos to his wife So long ago I'm sorry The machete is gone What? What happened? Soldados They'll be at their favorite bar nearby Laraja I'll mark it on your map Gracias, padre And I'm sorry about the mess A message from the line of Yana Presidente Adol Castillo I am proud to call myself a true Yana Let's go Welcome to the I got my I'mдел I got Ryan bueno que tenemos que ir por aquí y ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a perseguir el helicóptero. 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 ¡No lo dejes apagar! 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 ¡Vamos allá! ¡No lo deje apagar! ¡Manténlo prendido en fuego! ¡No lo deje apagar! ¡No lo deje apagar! ¡No lo deje apagar! ¡No lo deje apagar! ¡Melo! Hey, you know, I got a story about my mom right now. ¡No lo deje apagar! ¡No lo deje apagar! ¡No lo deje apagar! Oye, Dani! ¿Qué pasa? Defendiendo a su gente con su valor Y sin dar ni un paso atrás No llores porque Carlos Montero partió Con ideas de libertad Y aunque no esté con nosotros Siempre lo vamos a recordar Su siembra Just because we saved you doesn't mean we want you Come on, this is his papa's funeral Carlos for Alejandro? Shit trade Alejandro You've done enough You've done enough Go Sparda Sparda He's your brother Yeah No yours How's the leg? I never knew your papa But my family worked these lands for 50 years I...I have interled on general Jose Let me give you his lieutenants Porzy Puedes necesitar nuevas uniformes, compas. Dani, es Clara. Una nueva operación. Habla con espada. Habla con espada. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Gracias!